Pero que siempre ha hecho una política socialdemócrata, al final siempre ha estado apoyando, cimentando y legitimando la política de la izquierda, la política de la cancelación, la política del pacto verde, de destrucción de la agricultura, del fanatismo climático, del fanatismo de género, de la educación LGTB. Es decir, todo aquello que va hacia la disolución de familia, de la sociedad, de las naciones, de la memoria, de la identidad, de todo aquello que queremos. Es decir, son proyectos de ingeniería social destructivos que se están aplicando siempre con una sonrisa y siempre supuestamente con las mejores intenciones.